Digital Circus Pony se enamoró de mí y se coló por la noche para besarme. ¿Cómo terminó? Te amo. Alguien me estiró. Mamá, papá, PopCap me hizo una broma. ¿Qué? Por favor, no hables. Debo aprender. Guau, guau, soy inteligente. Mer. Mer. ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Me dolió. No fui yo. No te creo. Comienza a levantar. Ayúdame. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Por la noche. Mis huesos. Ayuda. ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho. Si pierdes significa expulsión de nuestra familia. Pero no fui yo. Fuiste tú. Comienza. O-N-N, ella robó el mío. No puede, ja, ja, ja. Debo aprender. Guau, lo hice. Déjame aprender cuál es su punto débil. Aquí. Ja, ja, ja. Falco. Difícil. ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos. Fácil. Veamos cómo saltar más alto. Genial. Ella viene. Guau. Ja, ja, ja. El último. No puede ser así. Por favor, no. No fui yo, de verdad. Te odio. No vuelvas. La siguiente noche. Soy demasiado alta. Padres. Llamaré a la policía. Estoy muy triste. Estás arrestado. ¿Qué? No funciona. Dime qué has hecho. No lo sé. ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche. Es falso. No. Carse. Soy demasiado inteligente. Saldré. Mira. Perdió su llave. Fácil. Fácil. Rápido. Ay, fue asqueroso. Eres demasiado inteligente. ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto. No, por favor, no. Soy tan tonto. No sé cómo caminar. No puede ser así. Debo aprender. Wow. ¿Qué? Oye. ¿Qué? Te necesitamos. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo. O está bien. Bien primero, Hulk. No hice nada. Dios mío. Amigo, veamos lo que hiciste. Lo atraparon mientras destruía edificios. Muéstrame el video. Aquí, señor. Gracias, amigo. Devuélveme a mi hijo. Nunca. Ayar, devuélvelo. No. Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé. Wow. Fue triste. Estabas tratando de salvar a tu hija. Gracias. Bebiste la poción y te volviste verde. Espera, eso es realmente malo. Ven aquí. Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos. Está bien, eres libre. Genial. El siguiente es difícil. Dios mío. Bruy los minions. ¿Qué? Libres, déjanos libres. Robó la luna. Esto es malo. Estaba saliendo con chicas minion. Y en. Esto es raro. Mal. ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra. Espera, esto es súper malo, amigo. Y lo último. Dejó escapar el virus del frasco con el médico. Espera. ¿Es cierto? Sí. Dios mío. No. Oye. ¿Vas a la cárcel? No. Sí. Dame el siguiente. Siguiente, pidi. ¿Qué? Dios mío. Parece glitch. Déjame en paz. No, 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 no. No, no, no. Vuelve, vuelve. Detente. Veamos lo que hiciste. Te estaba hackeando a niños. Es injusto. Deja de hacer eso. Tiene un cuchillo en su bolsillo. Te estaba cavando bajo la prisión. ¿Cavaste bajo la cárcel? No. Atrápenla. Oye, vuelve. Nunca. Por favor, mi bebé está triste. Oh, eso es triste. Ven con nosotros. Encontraremos una casa para tu bebé. Pero irás a la cárcel. Dios mío. Este trabajo es difícil. Amigos arcoiris. He oído hablar de ustedes. Soy bueno. Comenzó el tiroteo en el supermercado. Wow, eso es demasiado. Siguiente hazaña. Prendió fuego a su escuela. Amigo, para. Esto es malo. Siguiente. Le dio castigo al maestro en forma de maquillaje feo y cabello quemado. Eres malo. Ve a tus celdas. Eres libre por esto. Gracias, finalmente. Debo aprender más. Wow, es mucho. Bien, estoy listo. Padres, es estadísticamente imposible que haya vuelto. No me importa. Vuelve cuando seas más fuerte. Está bien, está bien. Dios mío. Debo entrenar como un profesional. Wow, está funcionando. Ahora mi cerebro dice levantar. Comienza. 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 Wow, siguiente. Wow, mírame. Difícil. Pero funcionando. Lo hice. Último. Ja, ja, ja. Funcionando como siempre. ¿Por qué te hace esto? Padres. Ahora puedo resolver quién está haciendo esto. Wow. Sí, por la noche. Bien agradable. Dormir. Y me esconderé aquí. Eres dulce. Hora de atraparlo. Hora de atraparlo. Vuelve. Ja, ja, ja. No, no lo hice. Estás arrestado. Adiós a todos. Te atrapé. Así que ahora necesito juzgarte. Pero primero. Wait a minute. No hice nada malo. Are you sure about that? Atacaba a niños en el jardín de infantes. Estafaba a la gente por dinero. No está bien, niño. No me importa. ¿Qué? Para. Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él. Dios mío, amigo. Eres una mala persona. Siguiente. Agarraban a los jugadores y los aplastaban. ¿Es esto cierto? No. No. Sí, fue. No. Oye, para. Malo. Invitaban a la gente a la fábrica. Bien. Cambiaban a las personas en juguetes. Oh my God. Oh, hell no. Me duele. Mal, mal, mal. Vas a la casa. No. No. Oh, no. El jugador sigue. ¿Fuiste a la cárcel? Sí, lo siento. Estaba acosando a Huggy Buggy. No está bien. Lo siento. Esto es para ti. Oh, gracias. Esto estuvo bien. Abrió puertas con su garra. Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora. No eres tan malo. Eres libre. ¿Qué? Hell no. Bien, solo quedan dos. ¿Qué es eso? Hola, soy un devorador de trenes. Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba. Wow, fue malo, amigo. No está bien. No está bien. Lo siento. Veamos el siguiente. Estaba demoliendo edificios. ¿Por qué? No lo sé. Bro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para. Eres malo. Comía niños después de llevárselos. Eres súper malo. Aquí. Y el último. ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte. ¿Quieres ver mi cara? Sí. Este es mi amigo. Dios mío. Amo a tu hermana. Bro. ¿Qué? ¿Blanco o rojo? Blanco. Lindo. Sin ojos. Pienso esto. Esto parece grave de cupia. Ojos normales versus ojos aterradores. Veo que es normal. Wow. Esto es asombroso. Traje de bufón. Lo vestido de ciliente. Bufón. Wow. Guapna sugenca. Puedo ir al circo con esta ropa. Sombrero de bufón o sombrero de Mario. Bufón. Wow. Esto es una locura. Botas de payaso. O zapatos normales. Botas de payaso. Se encorcipo sin censura. Prefiero no. Pero en la película. Ella tiene cadera censuradora en la boca. Entonces. Vaya. No puedo jurar ahora. Pompones o campanas. Pompones. Wow. Se ve bien. Pelo corto o pelo largo. Creo que corto. Como pomi. Luce genial. Convertirse en pomi. Vamos. Wow. Nos vemos enfermos. Esto es realmente una locura. Ahora abstracto o mantente vivo. Abstracto. Estoy fallando. Wow. Soy el primero. Ciano rojo. Cian. Dos ojos o uno. Dos. Por supuesto. Bien. Cabeza de plátano o normal. Cabeza. Wow. Siguiente dientes o un diente. Un montón de dientes. Bien. Rastro azul o sin rastro. Rastro. Oumji. Lengua larga o corazón. Lengua larga. ¿Qué? Debería ser largo. Bra. Y el último. Cola o pinchos. Cola. Vamos a salir. Soy el siguiente. Piernas o alas. Alas. Wow. Gafas de solo ojos. Ojos por supuesto. Qué diablos. Siguiente helicóptero propulsor o la cosa. Propulsor. Wow. Cabeza de hombre o cabeza de gecko. Gecko. Wow. Amarillo o rosa. Amarillo. Wow. Soy amarillo. Soy el siguiente. Que me convertiré. Silla de rey. Wow. Soy rey. Corona o gorra. Deja la gorra. Solo corona. Un ojo o caramelo. Un ojo. Siguiente. Novato o agua de la boca. Agua. Bien. Bien y siguiente. Azul o caca. Azul. Estoy listo. Soy el siguiente. Piernas de niña o doctor. Piernas de doctor. Genial. ¿Qué es esto? Estoy eligiendo este. Genial. Cabeza roja o cara feliz. Cabeza roja. Bra. No puedo ver. No tengo ojos. Wow. Siguiente corbata o zapatos. Corbata. Pistola o esta cosa. Esto. Vale. Vamos. Soy el siguiente. Rata o cabeza. Cabeza. Bien. Segunda cabeza o pájaro. Segunda cabeza. Dios mío. Cabeza o caca. Tercera cabeza. Cuarta cabeza. Wow. Y ahora. Ojos o colorido. Ambos. Bien y ahora ojos. Bien. Y el último. Carrito. Soy el siguiente. Doctor. Pelo blanco. Bien. Barba o barba. Este. Bien. Gafas o no. Gafas. Camisa. Dios mío. Solo faltan los pantalones. Estoy listo. Vale. Soy el siguiente. Verde. Dientes o diente. Diente. Quizás dientes. Lengua o sin lengua. Lengua. Ojos pequeños o grandes. Esta textura. Verde. Y cuerpo largo. Ojos grandes o pequeños. Grandes por supuesto. Siguiente morado o amarillo. Morado. Wow. Piernas largas o cortas. Largas. Wow. Piernas largas o cortas. Largas. Wow. Muchos dientes o un diente. Muchos. Wow. Soy perfecto. Soy el último. Y yo estaba en el capítulo 2. Así que primero cabeza de gecko o perro. Gecko. ¿Qué es esto? Ojos grandes. Cola verde o naranja. Naranja. Naranja o morado. Naranja. Pelo naranja. Y por último dientes grandes. Wow. Orca. Todos están listos y ahora vamos a expulsar a algunos de ustedes. Bebé azul. Sol. Siguiente. Amarillo. Pero viejo. Cabezas en carrito. ¿Sabes qué? Hora para mi favorito. Hora para el amigo rojo. Siguiente amigo naranja. Amarillo. Bien, ahora es el momento para los chicos más grandes. Azul en silla. Wow. Entonces ahora. Púrpura. Eres muy alto. Me duele. Y el último. Verde. No me gustas. Tú y tú. Pero todos ustedes van al capítulo 2. Espera. Tú y tu equipo están arrestados. Y ahora todos ustedes van a ser valorados. Empecemos contigo, Omdi. Antes de ser Sean, él era naranja pero el amigo rojo lo cambió. Jaja, vamos a cambiarte. Bien. Esto es bueno para mí. Él comió al amigo verde y luego lo vomitó. Día normal en amigos del arco iris. Jaja, tengo hambre. Por favor no. Día después. Los amigos del arco iris le dieron un susto, pero él los destruyó. No puedes correr ahora perdedor. Jaja, ¿ahora qué? No sentí nada. Omdi gritaron tan fuerte que debes de ser aterrador. Él te perseguía en el kart. Su nacimiento hasta la muerte fue muy triste. Bien, eso fue extraño. Él estaba cagando por todas partes en el mapa y era asqueroso. Ueme lo que está pasando. Solo estoy cagando. Él tenía una familia que lo ayudó. Muéstrame tu familia. Mira detrás de ti. Dulce. Para mí eres buena persona y ve al bien. Lanzaba a la gente desde 100 metros de altura. Muéstrame. No saltes hasta que encuentres un lugar seguro para aterrizar. Guau, fue muy malo. Él tenía niños en su... Guau, creo que es hora. Mis hermosos niños. Él puede hacer un glitch y sacarte del mapa al nuevo capítulo. El secuestró a todos los amigos del arco iris en su nido y se los comió. Espera que... ¿Qué están haciendo, hermano? Vamos a destruirlos. Ja ja, fácil. ¿Qué demonios? Él lleva a los jugadores a su nido y les da un susto. Guau, bonito susto. Pero tú eres malo. Necesitabas recogerlos a todos pero luego crearon un nuevo monstruo. Todos ustedes son recogidos entonces. Cambia en monstruo. Ok. ¿Qué demonios? Ellos se estaban volviendo ultra grandes y querían cambiar la ciudad. Espera. ¿Qué es esto? Oh, G. Esto es un apocalipsis. Estaban por todas partes y no podías moverte. Para mí, eres la peor persona. Adiós. Tiempo para el siguiente. Él era una persona normal pero ellos lo cambiaron. Guau, esa era tu verdadera cara. Él fue cambiado en superhéroe y empezó a luchar con el jardín de Bambam. ¡Oh, Dios mío! 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 Chicos, denle like y suscríbanse y se despertarán con un billón de robs. Allí sucedió más que en toda mi vida. Se sentó en la silla del rey y resucitó un ejército de amigos azules. Ustedes son mi ejército. Vamos a conquistar el mundo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Guau, increíble. Se sentó en la silla del rey y murió porque era inútil. Soy tan viejo que creo que voy a morir. Para mí eres bueno. Cambió a los niños en amigos del arco iris antes de que él fuera un monstruo. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Esto es malo. Accidentalmente se transformó en un monstruo. ¡Qué diablos! Mostró cada cara nueva y vieja de los amigos del arco iris y todos lo vieron. Vale, vamos a ver tu cara. No, por favor. ¿Qué? Bien, siguiente naranja. Siguiente azul. De nuevo, siguiente verde. Vamos a ver. Hielo especia. Pensaste que te estaba sintiendo. Siguiente rojo. Arroyo. ¿Por qué? Solo estaba haciendo un video. Siguiente, montones de cabezas. ¿Qué? Abuelo, fuiste cabezas todo este tiempo. Entonces siguiente morado. Hermano, Kaizenit te ama. Amigo rosa. Y por último, pero no menos importante. Vale, siguiente. Probó los colores de cada chica amiga del arco iris. Su chica perdió sus colores y él sacrificó los suyos para salvarla. ¡No! ¡Un poco de mi alma! ¿Eh? ¡Espera! ¡Gracias! Oh, Mji. Fue hermoso. Rojo, vea lo bueno. Siguiente. Cuando era más joven no podía dejar de crecer durante el sueño y luego se convirtió en un amigo morado. Buenas noches, hijo. Buenas noches, mamá. No me siento muy bien. Hijo, ¿qué está pasando? Oh, Mji. Guau, eras un niño raro. Pero está bien. Estaba en la ventilación pero alguien lo robó y cambió. Oh, Mji. Escalofriante. Después del cambio, estaba atrapando gente desde el agua en el nuevo capítulo. Guau, eso está bien. Alguien lo metió en el baño y se quedó atascado allí. ¿Qué demonios? Después de eso, un tipo lo ayudó y se hizo famoso. Guau, bien por ellos. Tenía unos brazos tan largos que secuestraba a la gente desde el otro extremo del mapa. Esa es una habilidad muy buena. Para mí eres bueno. Espera, ¿dónde está el siguiente? Veamos lo que hiciste. Te estaba asustando cuando ibas por el camino equivocado en el kart. Guau, vale, siguiente. Hizo una habitación secreta en el piso. Espera, ¿qué habitación secreta? Instaló hacks y era demasiado rápido. Soy demasiado lento. Necesito convertir hacks. Se comió al azul y todos lo vieron. ¿Te comiste el azul, qué? Gracias por recordarme que es hora de cenar. Espera, ¿qué? Eso estuvo mal. Estaba comiendo demasiado y explotó. Esta comida es tan buena. Espera, no me siento tan bien. ¿Qué demonios? Para mí eres una mala persona, lo siento. Siguiente. Se volvió demasiado grande y era más grande que el mapa. ¿Qué fue esto, Oumji? Destruyó accidentalmente la noria. Guau, bonita rueda. Guau, esto está encendido. Su baile estaba encendido. Muéstrame. Descargó hacks y era demasiado alto. Vale, hermano. No todo estuvo bien, pero en general eres una buena persona. Vale, siguiente. Abuelo. Él era el padre de los amigos del arco iris. Recibió un golpe en la cabeza y se quedó atascado en la montaña rusa. Guau, fue una buena. El amigo amarillo lo llevó a su nido e intentó comérselo, pero el abuelo lo mató. Amigo amarillo me secuestró aquí. Es hora de vengarse. Vale, para mí eres bueno, abuelo. Vale, tiempo para el siguiente. Tamatachi. Estaba jugando con los amigos del arco iris y fue atrapado por el amarillo. ¡Oh, Mji! Eres original. Intentó asustar a los amigos del arco iris, pero recibió un susto y murió. Te mataré. Vamos. Jaja, toma la L. Fácil. Fue cortado por la mitad por el amigo rojo y luego le añadió una nueva cabeza. Tamatachi. Eres demasiado dulce. Para ir a lo bueno. Se unieron a los amigos del arco iris y se asustaron. Oh, Mji. Extraño. Todos murieron a causa de ellos. Hicieron una pelea de sustos y Garten de Bambam murió. Bien chicos. Los amigos del arco iris son mejores. Lo siento. Y creo que el último está aquí. Bobox o Mji. Eran niños cantantes antes, pero se convirtieron en monstruos. Jaja, estos niños son increíbles. Ahora los cambiaré. Comenzaron a cantar una canción que destruyó a los amigos del arco iris. Bien chicos. Fue increíble. Gracias y vayan a lo bueno. Dame a tus hijos. No. Lo siento. Al día siguiente. Finalmente te encontré. Hijo, te adoptaré. Vamos a medirte. Casi pareces un modelo. Vamos a ganar mucho dinero contigo. Mira lo que encontré. Hola. ¿Qué es esto? No, 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 no. Voy, 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 voy. No puedo respirar. Cuídalo. Hermana. Te odio. ¿Qué? Estoy en la arena. Ayuda. Esto. No, por favor. Es mi pesadilla. Ja, 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 ja. Adiós. Es demasiado. Sí, para. No, ja, ja, ja. Nunca serás alto como yo. No puedo nadar. Mi turno. Ayúdame. No tengo oxígeno. Oh my god. Viene un tiburón. ¿Dónde está mi hijo? ¿Pequeño novato? Debemos hacer una operación rápida. Él morirá. No te rindas. Están haciendo una operación. ¿Qué es esto? Azul. ¿Aterrador o lindo? Lindo. Oh no, no, no. Soy aterrador y feo. Está muriendo. ¿Delgado o gordo? Delgado. Lengua larga. Mira cómo estoy empeorando. Dientes aterradores. Buena. Calvo. Ojos. Un solo ojo. Me veo asqueroso. Mamá, he vuelto. Estás creciendo. Estás creciendo. Casi muero. Mídete. Oh my god. Feo. Ja, 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 ja. Eres feo. Cinco años. Ja, ja, ja. Estoy viejo barra diagonala. Es hora de trolear. Abejas. Lo siguiente es un oso. ¿Qué pasó? Escuché a alguien. Oh no. Lo siento. Te van a enviar a un reformatorio. No, por favor, hermana. Ja, ja, ja. Adiós. Novato. Oh, no se ve mal. Novato. Tan débil. Tal vez no. Hola. Novato. Novato. Eres tan pequeño. Ja, ja, ja. No se nada. Ayuda. Te ahogaremos. Oh no. ¿Dónde estoy? ¿Los cuartos traseros? Oh Dios mío. Tengo que esconderme. Es hora de comer. No. Jukmen. Tengo que salir. Goeme, soy débil. Lo que sea. No puedo ayudarte. ¿Qué? Has vuelto. Sí. Suscríbete y dale like si quieres Robux gratis. Torneo para el mejor modelo. No puede ser así. Ja, ja, perdedores. Ahora, mamá. Ja, ja, ja. Gané. Wow. Salta sobre esto para ser más alto. Sí. Vamos. Wow. Bien. Bueno. Wow. Oh wow. ¿Qué está haciendo? No puede ser así. Chicas. Vayan. Ven aquí. Seré más alto que tú. Arch, no. Ja, ja, ja. Te perdiste el cohete. Oh no. Ella está loca. No, jefe. Ja, ja, ja. No te rindas, oca. De acuerdo, jefe. No. Oh my god. No. Ja, ja, ja. Vamos. ¿Qué es esto? No. Oh my god. Oh my god. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow. Te queremos. Vuelve si eres más alto. No, por favor. Ja, ja, ja. Pequeño prisionero. No. 25 años. Nunca me vencerás. Pequeño. Hagamos un torneo. De acuerdo. Es hora de saltar. ¡Mira, mire! Oh my god. Ja, ja, ja. Soy más alto que tú. Hey. No me importa. Empecemos. Lo tengo. Oye. Ey. Ja, ja, ja. El siguiente es más difícil. Yo primero. Ja, ja, ja. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Ah. Gracias por el impulso. Oh my god. Ah. Ah. ¡Cruza la línea! ¡Cruza la línea! ¡No! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Por qué? No puedo creerlo. No puede ser así. ¡Oh no! ¡Lo maté! ¿Dónde estoy? ¡Dios! ¡Oh hola Popcat! ¡Oh Dios! ¡Hola! Estaba ayudando a su madre enferma. Se comió a su mejor amigo. Este segundo no es lo que piensas. Él era un matón. De acuerdo. Toma mi poder. Me voy. ¿Qué? Gracias. El primero. Veamos lo que hiciste. Ella cuidaba de su madre. ¡Wow! Eso es bueno. Tenía poderes especiales. Eso también es agradable. De verdad. Gracias. Tiraba a los niños por la ventilación. Se comía a los niños gordos. ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Malo! ¡Ve aquí! ¡No! 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 Siguiente. Hombre verde. Hey. Hey. Atrapaba y se comía a los niños. Estaba demasiado alto y chocó con el marco de la puerta. Estaba destruyendo todos los juguetes. Se enamoró de... Mamá araña. ¡Wow! Este último. Raro. De verdad. Eras ciego. Entonces no me ves. Sí. Ve aquí. No puedo ponerte en rojo. Hey. Eso está en rojo. No veo. No. Brr. Último. Mi entrenador. Hola. Por favor. El cielo. Amaba a los perros. Era el más rápido del mundo. Probaba zapatos y les ponía TNT. Hey. Eso es malo. Se comía a los participantes para ganar en competencias de carrera. Eso también es malo. Amaba los juguetes. Tengo que ponerte en el cielo. Gracias. No fui malo. Tú eras mi entrenador. Pero yo era malo. No hagas esto. Aquí es mi lugar. Mira hasta el final para ver la quinta evolución del amigo arco iris. Hermanos. Sí. Debemos entrar en este parque. Y deslizarnos por el tobogán extremo. Primero verifica tu altura. Fácil. No puedes ir. Oh, Dios mío. Bien. Yo siguiente. B. Genial. B. Ya hay. Es tan triste que no puedo divertirme con ellos. A, niño en la ventilación. No sé. Parece un poco suspecante. Ay. Alguien me ha golpeado. Oh, primer niño. Tienes que usar nuestro parque infantil. Espera. ¿Qué? Elige uno. Quiero el verde. Vamos. Diviértete. Ja, ja, ja. Jugmen. ¿Dónde estoy? Cara de pato o pique el rink. ¿Nani? Oh, no. Odio los pepinillos. No es gracioso. Cielo o altura. Altura. No es buena. Viejo o joven. Joven. Soy un bebé feo. Susto repentino. Soy demasiado aterrador. Fuego o ser buena. Ser buena. No. Quiero ser bueno. Es mi culpa. No es malo. ¿Qué me has hecho? Ja, ja, ja. Este es solo tu primer nivel. Déjame entrar. Oh, Dios mío. Hermanos. ¿Hermano? ¿Hermano? Hermano. Me dejasteis antes de tiempo como castigo. ¿Quieren los niños deslizarse? M, ¿qué pasa? Esto no se ve bien. No me importa. No. Ja, ja, ja. ¿Dónde estoy? Slime. ¿O no? Tengo agua en la boca. Soy la reina. ¿Azul o verde? 100% azul. Wow. Me veo como azul. ¿Grande o pequeño? Grande. No hay diferencia. ¿Peligroso o no? Peligroso. No quiero parecer así. ¿Lindo o feo? Feo. Bueno, hora de teletransportarse. Sí, she. Dientes de tiburón. Naranja o sin ojos. 100% naranja. Ayúdame. Mi cabeza. Manos de gecko. O cara aterradora. Gecko. Wow. Lava o agua. Lava. Está bien, parezco aterrador. ¿Rowblacks o manos? Manos. Wow. Wow. Gordo o delgado. ¿Qué es esto? No. Ojos grandes. Mis ojos ven todo. Oh my God. Morado o azul. Morado. Me encanta. Manos largas. Y piernas largas. De acuerdo. Último. Vivir en alcantarillas o en McDonald's. Alcantarillas. Vamos. Oh no, nos cambió para siempre. Mamá. Mamá. Dios mío, ¿qué es esto? Él nos cambia. Sí. Te ves feo. ¿Dónde están nuestros hijos? Diez años después. Primer día en la escuela. Ja, 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 parecen raros. Ja, ja, ja. ¿Qué? No, por favor. Por favor, no. No. Por favor. Es hora del segundo nivel. Ja, ja. Vamos. Siento algo. Ja, ja. ¿Y ahora qué? Wow. Esto fue loco. Necesitamos llegar al siguiente nivel. Espera. Si quieres el siguiente nivel, debes encontrar las puertas. OMG. Voy a encontrar primero. Aquí están. Entremos. Estoy teniendo problemas técnicos. Fue una mala idea. Músculos grandes o cabello de Chad. Músculos grandes. Piernas largas o cabeza grande. Piernas largas. Fuerte. Fuerte. Soy demasiado grande. Ser giga Chad o tener la mano más grande. Ayúdame. Dientes afilados o estar gordo. Soy demasiado fuerte. Necesito estar gordo. Gran cerebro. Estoy musculoso. Mi turno. Creo que está por aquí. Lo siento. Aquí están. Espera. Estos no son míos. Sal de mi camino. Hora de entrar. Ja, ja, ja. Aquí están. Oh no. Es hora de entrar. Estoy listo. Ja, ja. Eres el único novato que no tuvo la evolución. No puedo encontrarlo. Mejor hacerlo rápido. Oye, hermanos. Espera. Lo veo. Aquí están. Ja, ja. ¿Y ahora qué? Gusta y suscribirse y mañana te despertarás con tantos Robux. Oh no. Oh no. Hola. ¿Qué está sucediendo? Profesor. Lo siento. Ven a la lección ahora mismo. De acuerdo. Te daremos una y o te expulsaremos de la escuela. El hijo viene primero. Hola, papá. Era extremadamente inteligente. Odiaba a los estudiantes tontos. ¿Estás serio ahora mismo? Hijo. ¿Quién crees que es tonto? Ellos. Buen chico. Ahí. Amaba a su papá porque le daba una y todos los días. Esto es tan dulce. Toma este ahí. Gracias, papá. Fue tratado mejor porque su padre es profesor. Esto no es verdad. Te trato igual. Ahí. De acuerdo. Es hora de la parte mala. Tenía rabia. Espera. ¿Qué has hecho conmigo? Malo. Siempre era el más alto de la habitación. Soy el más alto. No, yo. No puede ser más alto que yo. Malo. Su última evolución será lo más aterrador que hayas visto. Muéstramelo. No puedo, pero puedo asustar. No. Me asustaste. Expulsión de la escuela. Jaja. ¿Quién es el siguiente? Por favor, no yo. Ven aquí, Blue. Era repugnante y las chicas huían de él. Oye, chicas. Feo. Tú. Deja de asustar a nuestros estudiantes. Malo. Su aliento mata a la gente. Muéstrame. Repugnante. No sabe leer. Tiene un cerebro muy pequeño. ¡Uu! ¡Quién, quín, quín, quín! Jajaja. ¿Qué cerebro tan pequeño? Expulsión. Solo quedan dos. Es el más rápido de la escuela. Muéstramelo entonces. De acuerdo. Es realmente rápido. Bueno, me gusta. Ahí. Gracias. Tiene calificaciones de FFFF y F. ¡Bravo! Por esta razón, tengo que expulsarte. Se convirtió en un matón después de ser intimidado. O no, es demasiado. Expulsión. Por último, pareces un empollón. Lo siento. Jaja. Por favor, detente. Era extremadamente solitario. Era extremadamente tonto. Oh my God. Nadie lo quiere y no tiene amigos. Expulsión. Espera. ¿Por qué? Y estamos cerrados. El policía se va a dormir. Es hora de salir. Es verdad. Llave. Es hora de abrir. Escapo. Encuentra el mío ahora, por favor. De acuerdo. O no, él está durmiendo. Regresa. Nunca. Abre rápido. Sí. Solo quedan dos. No escaparás de la cárcel. O no, viene. Oye, aquí está él. Detente ahora mismo, criminal. Bien, relájate. Jajaja. Jajajaja. Salta, Popcat. De acuerdo. Salgamos. De acuerdo. El último. ¿Dónde está mi llave? Jugman. Mira en el baño, hermano. Oh. Salgamos. Jajaja. Es hora del siguiente nivel. De acuerdo. Somos grandes, pero ¿cómo podemos llegar a la siguiente evolución? Jugman. ¿Qué es esto? Si quieres una nueva evolución, debes recolectar todas las mascotas. Son muy difíciles de encontrar. Buena suerte. Esperarlo. Espera. ¿Qué? Es hora de encontrar a todas las mascotas. Ven con papá. Desliza más rápido. Ay. Siento dolor, pero lo tengo. Oh, Dios mío. Queremos esta evolución. Aquí. Soy demasiado grande. Una hora después. Finalmente. De acuerdo. Vamos. Aquí. Lo tengo. Oh, Dios mío. OMG. Mi evolución es aterradora. Oh, Dios mío. Aquí está. Si quieres pelear conmigo. Fácil. Wow. De acuerdo. Tengo el desafío más difícil. Jaja. Novato. No tienes evolución. Jaja. No. No tienes evolución. Jaja. Tú no tienes evolución. Oye. Detente. Wow. Atrápalo. Oye. Atrápalo. Nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Es fácil. Solo salta. Ja, ja. Fácil. Y el último salto. Wow. Me veo fantástico. Día siguiente. Las criaturas salvajes están destruyendo Brock Havanorpy. Si la policía debería hacer algo al respecto. Así que no salgas. Oye. Deberíamos divertirnos en el parque. Tobogán. Estás arrestado. ¿Qué? Día siguiente. Bueno. Es hora de calificarlos. Él estaba atrapando a la gente en las puertas y luego destruyéndolas. Estaba desplegando monstruos desde sus puertas para matar a la gente. Wow. Fue condenado a mil años de prisión y luego escapó. ¿Estás serio ahora mismo, bro? Aprox. Para mí es repugnante. Roll. Entendido. Ja, ja. Ahora es tu turno. Dios mío. Eres tan grande. Estaban siendo controlados por el doctor. Escaparon de la cárcel encontrando todas las llaves. Se transformaron de bebés a mutantes. ¿Por qué nos hiciste esto a nosotros? Porque eres viejo y no sirves para nada. Te transformé en esto, pero ahora eres demasiado viejo. Pasó con azul, naranja. Y tú, verde. Hora de nuevos juguetes. No. Niños, necesito trabajar en esta fábrica. Quédense aquí y no rompan nada. De acuerdo, mamá. Vale, mamá. Vale. ¿Qué es esto? Dame una mano, vamos. Oh, no lo sé. Por favor. De acuerdo. Hermanos, ayuden. Dios mío. Oía a alguien. ¿Dónde estamos? ¿Quién es? No pensé que crearía nuevos amigos arcoiris tan rápido. No lo sé. ¿Qué está sucediendo? ¿Salidas rojas o amarillas? Oh, mamarillas. Elijan una puerta. Estas se ven mejor. Tengo dos dientes grandes. No está bien. ¿Dientes afilados o de tiburón? Tiburón. No. Es demasiado dientes. Hermano. ¿Pico de pato o manos? Pico de pato. Oh. Pato con dientes. Ojos grames o alas. Alas. Tengo alas. De acuerdo. La última. ¿Caca o vegetales? Vegetales. ¿Qué es eso? ¿Qué me has hecho? Jaja, mejor mira a tus amigos. ¿En las rejillas? ¿Cómo en Amonu ese? Morado. Oh, un gi. ¿Puertas verdes o rejilla de puertas moradas? Morado. Estoy en una rejilla. ¿Qué acaba de pasar? Brazos largos o cara aterradora. Cara. Voy a salir de esta rejilla. Vida en rejillas o vida en la basura. Rejillas. ¿Ser abusón o ser alto? Alto. Bien. ¿Y la última? Músculos o amigos. Músculos. Esto no se ve bien. O no, mi turno. ¿Arcoiris o verde? Arcoiris porque tiene verde en él. Wow. Tengo un contorno arcoiris. Verde o arcoiris. Pero puertas. Estas. Wow. Soy arcoiris. ¿Baba dorada o baba azul? Azul. ¿Corona o alas? Corona. Wow. Empiezo a parecerme azul. Alto. Lava tus manos en un inodoro. ¿Por qué nos hiciste esto? Porque te voy a criar ahora. Soy tu papá a partir de ahora. ¿Qué? He visto todo. Es hora de atrapar a este criminal. De acuerdo. Debes empezar desde el primer año. Estás empezando desde el primer año. Encuentra la estatua para llegar al segundo año. ¿Qué es eso? Yo envejezco primero. Oye. No yo. Chicos. Veo el mío. Lo tengo. Igual tengo dos años. O veo algo. Oh my God. ¿Qué? Lo tengo. Wow. Estoy más viejo. Oh, hermanos. Han vuelto. Principiante. Tú eres joven. Eres joven, principiante. Oye. Lo encontraré. Oh, G. ¿Necesito deslizarme? Oye. Detente. Revisa tu altura. De acuerdo. No puedes pasar. ¿Por qué? Porque eres demasiado pequeño. Lo siento, pero debo hacerlo. Oh no. Lo siento. Deslicémonos. Lo tengo. Wow. Soy mayor. Dos años de edad. Estoy de vuelta. Jaja. Dios mío. Ahora eres mayor. Hijo. Atrápalos y dámelos a mí. Ok, papá. Al día siguiente. Papá. ¿Cómo puedo tener cinco años? Mira. Um, ¿dónde estamos? Come a esos niños para tener cinco años. De acuerdo, papá. Vamos. Vamos por ellos. Jaja. 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 Lo siento. Den like y suscríbanse antes del susto. Wow. He ascendido a los cinco años. Por favor, déjame solo. Pensaste que ibas a escapar. Oh, my God. What you hate. Wow. Wow, tenemos cinco años. Atrápalos. ¿Qué es esto? ¿Te quedarás aquí por el resto de tu vida? No. Por la noche. Necesitamos escapar. ¿Pero cómo? Para salir y aumentar la edad, necesitas encontrar los toboganes. Aquí está el mío. Adiós. Wow, tengo quince años. Mi turno. Jaja, mi tobogán. Hey, vuelve. Oh, Udi, envejecí. Y el último. Aquí está mi tobogán. Sí, tengo quince años. No pueden seguir escapando con esto. Sí, mis hijos huyan. Pero no huirás. Cinco horas después. No, papá. No. Papá, ¿cómo podemos obtener la siguiente evolución? Ahora necesitas encontrar tus tumbas. De acuerdo, necesitamos encontrar estas tumbas y mejorar. No, no pueden obtener una nueva edad. Él está disparando. Oh, Udi, aquí está mi tumba. Tengo dieciocho años. Déjame en paz. Es hora de deslizarse. Mi tumba. Oh, Udi, me veo increíble. Vale, es mi tumba. No puedes subir a esta tumba. Es privada. Es mi tumba. Vamos. Wow, tenemos dieciocho años. Si queremos llegar a los treinta años, debemos pasar la escuela. De acuerdo, intentémoslo. Vuelve aquí. Rápido. Escuela. Detente. ¿Qué quieres de nuestra escuela? Pasa el examen para tener treinta años. Ven. Ey, ponte en fila ahora. Pero soy un policía. No me importa. Primero es mi hijo. Hola, mamá. Era el nieto del profesor. Tuvo un trato especial del profesor porque eran familia. Eso no es verdad. Toma este a más jornada. Gracias. Él puede hacer todo y nunca tendrá F. Estoy haciendo popó en el salón de clases. No, 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 no. Mereces una más por esto. ¿Qué? ¿Qué? Siguiente persona. Hola, señora. Él dio a luz a polluelos pero dejó sus huevos. Espera. ¿Qué? Eso es irresponsable. Lo siento, niños. Tengo que dejarlos. ¿Malo para el estudiante? No. Sus hijos están en algún lugar del bosque comiéndose a los niños. De ninguna manera. ¿Cómo criaste a tus hijos? Mal. No. Él lleva animales a la escuela. Nunca se toma crédito a sí mismo y hace que todos sean felices. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Es malo? Bro. No vas a pasar esta clase. Por favor, quiero una nueva evolución. No. Siguiente. Por favor, evolución. Estaba acampando en el baño del director. Espera. ¿Qué? Nanana, hora de hacer caca. Vamos adentro. ¡No! Recuerdo esto. F, 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 F. Estaba comiendo todo lo que es morado. ¿Qué? ¿Todo? Sí, todo. No es malo. A más. Tiene muchos hijos morados en las ventilaciones de la escuela. Espera un minuto. ¿Hiciste una casa para niños en las ventilaciones de la escuela o qué? Sí, lo siento. Somos pobres. Ahí están. Sí. ¿Dónde está nuestro papá? ¿Dónde está nuestro papá? Esto fue dulce. A más. Ve allí. Gracias. Sí, me actualicé. Tengo 50 años. Wow, siguiente. ¿Se convirtió en arcoiris porque cayó en un barril de arcoiris? ¿Trataba de conseguir la última evolución? ¿Súper fuerte? Estaba mordiendo a la gente para quitarles los colores. Para mí es un F. No, debes dejarme pasar esta clase. No, hizo trampa. Gracias. Tengo 50 años. El policía Barry es el siguiente. Dame una y los atraparé. Déjame ver. Estaba intimidando a los niños en los pasillos de la escuela. Estaba tratando de ayudar al director diciéndole todo sobre los demás estudiantes. A partir de ahora está bien. Era tan gordo que cuando se sentaba en el inodoro se rompía. Vamos al baño. Así que rompiste el inodoro. Malo. Estaba tratando de atrapar a amigos arcoiris desde su nacimiento hasta su muerte. Esto es bueno. Ve a atraparlos. A más. Gracias. Corran. Somos demasiado viejos. Tienes razón. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel. 99 años. Wow. Todos murieron. La vida a veces es triste, pero a veces es increíble. Espera. ¿Dónde estamos? Tiempo de calificarte si vas al infierno o al cielo. Durante toda su vida fue policía. Muy bien. Atrapaba a niños por razones equivocadas como cruzar con luz roja. Hold up. Wait a minute. Nanana. Policía. Policía. Malo. Estaba enamorado de la prisionera Jenny. La ayudó a escapar y luego ella pirateó a muchas personas. No puedes amar a un prisionero. Ve al infierno. Siguiente. Era un buen niño, pero su vida era triste. Fue destruido por el amigo rojo. Comenzó a comer personas después de ponerse el traje púrpura. Esto es triste, pero también malo. Solo quedan dos. Oh, un G. Estoy muy cerca de la evaluación. Sus colores comenzaron a derretirse después de envejecer. Era súper viejo. Tenía 100 hijos arco iris. Tuvo una vida feliz. No. Bien. De acuerdo. Y yo, hola. Ay, ¿estás orgulloso de tu vida? Oh, no lo sé. Podría ser una mejor persona. Abandonó a sus hijos. Era súper agresivo. Era así por culpa del amigo rojo. Para mí es malo y es demasiado tarde para cambiar. Lo siento. No, por favor. He visto todas vuestras caras reales. Ahora será mejor que os escondáis porque si os pillo, os enseñaré la cara. ¿Qué? Debemos escondernos. Debemos escondernos. Perdí mi emoción. No puedo ocultarme. OMG. Tan cerca. Nadie me va a ver. Hola, gatito. Estaba en el agua. Quédate aquí hasta que salga. O no es tan cerca. Debo salir. Jajaja, te tengo. O huí. Te veo. Debo esconderme rápido. Aquí. Esto es bueno. Wow. Esto estuvo tan cerca. No puedo creerlo. Advertencia. Nuevo asesino que sale. Dios mío. Tan cerca. Estoy a salvo aquí. ¿Estás seguro de eso? Se vino. Nadie me verá. Se está acercando rápido. Rápido. Benz. ¿Dónde se fue? Cerca. Muy, muy cerca. Oh, bonita habitación. Oh, my God. Hora del baño. No esperaba esto. ¿Por qué me buscas? Te arrastras. ¿Has oído eso? ¿Oíste eso? Popcat, vienen. Vamos a morir. No te preocupes. Ven. Ven. No. Bruh. Bra salí. Escuche, amigos. Están cerca. Ayuda. Este es mi escondite. Dete. I don't know. Looks kind of sus. Oh, mji. ¿Dónde debo ir? No tengo una idea. Felicidades. Estoy en cuerpo verde. Se escapó. Ok, hora de salir. Espera. No puedo. Me consume. Tengo que ser rápido antes de que me convierta en caca. Verde. Oh, no. Viejo o nuevo. Viejo. Soy vieja. Alas o super velocidad. Velocidad. Ayudará en el escondite. Flaco. Miserie. Mientras tanto. Dora, debemos escondernos. Impulsarme. Ok. Oh, my God. Gracias. Hola. ¿Dónde está el próximo? Baja. Popcat ayuda. Debo escapar. Verde. ¿Qué es esto? Alto. Rápido. Pelo largo. Oh, my God. Bra. Me parezco a Greenfield. Mi ojo. Hey. Amigo verde. Baja dora. Rápido. Me escondo aquí. No hay nadie aquí. O no, él me va a atrapar. Ven aquí. Oh, my God. O no tan cerca. Sal de mi apartamento. Bra. 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 Voy a comer. No. Mientras tanto. Estoy atrapado aquí. Me esconderé aquí. ¿Qué haces aquí? Lo que hiciste. Espera. Corre. Viene rápido. Aquí. Aquí. ¿Qué? 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 Soy demasiado gordo. Bra. Voy a pedir ayuda. ¿Nani? ¿Qué necesitas? Ven. Aquí. Oh, no. Voy a ver lo que puedo hacer. Hello there. Ventila. Me escapo de nuevo. Solo quedan cuatro personas. Vale. He oído que este tobogán me añadirá camuflaje. Wow. Corto. Bonito. Azul. Tengo camuflaje. Ojos grandes. ¿Dónde estoy? ¿Alguien me lo puede decir? Te veo. Voy a por ti. Oh, no. Oh, no. Él viene. Debo deslizarme. Lo hice. Estoy de vuelta. ¿Dónde me escondo? Sé dónde. Ok, bloques. Están detrás de mí. Popcat rápido. Ven. Cambiando a globo aerostático. ¿Dónde están? Creo que hay alguien ahí abajo. Oh, no debo ayudarla. Estoy aquí, Nux. Oh, no. Soy demasiado gordo. Ven, Nux. No puedo saltar aquí. Yo también. Ven. Aquí rápido. Rápido. No quepo. Creo que es mi fin. No, Manny. Un like y suscribirse igual a una vida para Manny. Estoy de vuelta. Desplegando cuatro amigos naranjas ahora mismo. ¿Por qué están tan cerca? Rápido. Uf. Me abandonaron. Estoy bien. Te voy a llevar con mi padre. No, estoy perdiendo. Padre, lo tengo. Por fin voy a ver su cara. No. Salí. Vendré por él. Se acabó. Espera. ¿Qué pasa? Poción. Soy invisible. ¿A dónde fue? Carrera rápida. Fácil. Veo a alguien. Oh, my God. Encuéntralo o te mostraré tu cara también. Ok. Él está aquí. Te veo. Ha muerto. Popcat, puedo olerte. Oh, no. Salgo corriendo. Me hago visible. Debo esconderme rápido. Let me tell you something. Let me tell you. Wow. Puedo entrar. Miedo. ¿Dónde se fue? Oh, my God. Aquí. Tengo el último bloque. No había nadie. Ven aquí. ¿Cómo hace esto? Déjame ver qué está pasando aquí. Rápido o moriré. Tengo una idea. Lo siento. ¿Dónde se fue? No lo sé. Fácil. Ganaré esto. Ya viene. No, 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 no. Familia Púrpura. Mi hombre me dejó. Lo amaba. Eres la chica de Pertel OMG. Espera, alguien está aquí. Sal. Ayúdame. Ya viene. Ve allí. Voy a entrar. Ok. Es demasiado grande. Vamos. Sí. Lo hice. Ven. No has encontrado a nadie. Por favor, no me mates. Lo haré. Te estamos reemplazando. Espera, Jet. Puede salir. Ah, es mi hora. Estoy listo para matar. Tengo 300 y Q-Plays. ¿Dónde estás? Estoy bromeando. Sé que estás bloqueado. No. Está tan cerca. Vamos a llegar al agua. Saltó al agua. Lo encontraré, jefe. Wow, ¿dónde está el agua? Ven aquí. Espera lo que está pasando con la gravedad. Baja. Ja, ja. Debo encontrar un buen lugar. Aquí es perfecto. Fácil. Hey. Ja, ja. Baja. Vale, hora de volver. Wow, ¿dónde me teletransportó? Ven, espera. Se están duchando. Espera, Amanda. Oh. Oh, no. Ella me salvó. Fácil. Nana, la atraparán y yo ganaré. Estamos en el mismo lugar. Están aquí. No, nos mataste. No, yo te maté. No, no, no. Me dejé. Ja, ja. Tuve un fallo. Estoy fuera del mapa. No, él gano. No, él ganó. Jazz. Es hora del viaje. Oh, my God. Ja, ja, ja. Ahora te cambiaré. No, 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 no. ¿Estás listo para el cambio? No, por favor. No. No, por favor. Sí. ¿Por qué eres de tan baja calidad? No quiero lucir así. Boom, está bien. Chicos, cada regla que rompan se volverán más realistas. Bueno, vamos, hermanos. Espero que sobrevivan a este creador de costos, mi hermano. Primera regla, no jumpscare. Hagámoslo. Hora de deslizarse. Susto repentino. Ja, ja. Lo hice. Espera. Siento algo. Guau. Somos más cualificados. Es hora de romper la siguiente regla. No hay personas invisibles. Aquí están las pociones invisibles. Guau. Sal de aquí, chico. Tenemos que hacerle una broma. Sí. Siento algo sobre mí. Ja, ja, ja. Oh, my God. ¿Eh? Sí, derrotamos al matón. Siento la siguiente evolución. Guau. Nos parecemos a amigos arcoiris del supermercado. Siguiente regla, no utilizar toboganes cerrados. Hola, ¿podemos entrar? Hermano. De noche. Ok, chicos, ahora es el momento. Sí. Guau, este es mi tobogán. Entra. Oh, guau. Buena habitación. Espera. Chicos, no se deslicen. No te oigo. Chicos, este lugar no es normal. ¿Qué pasó? Lo siguiente es no tirar peces a la piscina. Dios mío. Oh, no. ¿Qué hemos hecho? Pero rompimos la siguiente regla. Guau, nos vemos muy realistas. ¿Qué están haciendo? Debo destruirlos. Siguiente regla, no deslizarse cuatro personas a la vez. Ok, vamos. Estamos atascados. Oye, sal de aquí. No podemos. Te impondré un castigo. ¿Qué? Hora de deslizarse. ¡Ah! 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 Duele. Si no te detienes, te impediré que rompas las reglas. Ja, ja, ja. Bueno. Duele, pero todavía tenemos la evolución. Soy más realista. Yo también. ¡Oh, my God! Dios mío. Lo siguiente es no tirar peces a la piscina. Tengo un tiburón aquí. Vamos. ¡Ah! Fácil. Guau. Hicimos esto en rojo. Si lo hice. ¡Oh, tú! ¡Eh! ¡Oh, mi patria! Ja, ja. Nos estamos convirtiendo en amigos arcoiris más realistas. Vamos a romper más reglas. Nada de gente gorda saltando al agua. Bien. Pongamos algo de comida. Ya es suficiente. Vamos a comer. ¡Oh, Dios mío! Bien. Estoy listo. Vamos a saltar. Revisa tu peso. Vamos a ver. Oh, demasiado. No puedes irte. Yo voy. Adiós. ¿Qué? Salto. Ja, ja. Buen salto. Gracias, chicos. La siguiente evolución se acerca. Guau. Nos parecemos casi a amigos arcoiris, pero sin colores. Genial. Rompe la siguiente regla. No es bueno. Necesitamos más seguridad. La siguiente regla es no TNT en el tobogán. Ok. Tengo TNT. Vamos. Ellos no lo ven. Lancemoslo. ¡Coby! Hola. Estoy perdido en esta diapositiva. Sí, lo hice. Oye, oye. ¿O no? Déjame en paz. Ok, lo hicimos. Guau. Nos vemos súper reales. Guau. Estoy asustado por lo que vendrá después de romper la siguiente regla. Nada de gente alta. ¿Puedo ir? Revisa tu peso. Oye. Es mi turno. Déjame. Mi turno. Tente ahora. Vamos, baby. Rápido. Tobogán. Está bien. Oh, mamá. Fue increíble. Guau. Oh, no. No puedo creer que hayamos roto la siguiente regla. La siguiente evolución se acerca. Chicos, deténganse. Mi jefe se está enojando. No nos importa. Necesitamos la siguiente evolución. Oh, Dios mío. Esto es tan realista. Oh, Dios mío. Esto es más. Guau. Bueno. Todos nos vemos geniales. Nada de ir por el lado equivocado del tobogán. Ok, intentémoslo. Ja, ja. Funciona. Está bien. Está en mi trampa. Atrápenlo. De acuerdo. ¿Dónde estoy? Espera. ¿Quién está detrás de mí? Dale like y suscríbete antes del susto. Veo el final. Oh, Dios mío. What do you hate? Oh, Dios mío. Mi turno. Sí, lo hice. Solo quedan cinco. Veamos la siguiente evolución. What do you hate? Guau, somos tan realistas. Es verdad. Pero no cambié. No te preocupes. Romperemos la siguiente regla. Nada de fantasmas en el parque. Rojo, vamos a verlo. Sí, oye. No hay disfraces de fantasmas. Ok, mírame. ¿Y qué? Ja, ja, ja. Asustemos a algunos niños. Corramos lejos de él. Voy a asustarlos. Hemos roto la siguiente regla. Fácil. Ok, hecho. ¿Por qué no estamos mejorando? Vamos a romper todas las reglas. Y veremos. Para ver por qué. Ok, nada de magia en el tobogán. Estamos invocando fantasmas. Sí, ven aquí fantasma. Naranja. Toma demasiado tiempo desplegar al monstruo. Vamos, fantasmas. Por favor, fantasmas. Funcionó. Corre, rojo. Este parque acuático se ve mal. Pero hemos roto la siguiente regla. Nada de meterse en el conducto. Ok, veamos. Ahí está el conducto. Vamos. Oh no, vienen. Sí, estoy a salvo. Vaya, este lugar es sospechoso. Solo quedan dos reglas. Ja, ja. Nada de pelear. Yu. Oye, ¿quieres pelear? Eh. Duele. Uno más. Pero lo rompiste. Última regla. Buena suerte. No destruir el tanque. Para destruirlo, necesito saltar alto y saltar encima. Oh. Oh my God. Oh. Sí. Puedes hacerlo. Lo estoy haciendo. Deténganlo ahora. Detente. Deténganlo ahora. Espera. No, es hermoso. Detente. Es mi oportunidad. Lo hicimos. Es hora de la siguiente evolución. Wow. Se ve real. El siguiente. Dios mío. Es mi turno. Wow. Mi voz también cambió. Nos vemos medios reales. Vamos a casa. ¿Dónde estamos? En el cielo. Si quieres obtener la siguiente evolución, debo calificarte. Era súper hermoso debajo de la máscara. Espera. Déjame ver. Verdadero. Azul. Cada chica quiere abrazarlo. Sal de aquí. Aléjate de ella. Es peor para ti que para nosotros. Era tan popular que sus fans destruyeron su casa. Espera. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Oh no. Oye, él vive allí. ¿Qué está pasando? Esto es triste pero de nuevo no es malo. Se estaba comiendo a cada amigo arcoiris para ser el mejor. Bueno, primero malo. Veo aún así buena. Gracias. Guau, eres más realista. Él es hermoso. Es hermoso. Soy feo. No eres feo. Sigue adelante en la tierra para obtener la última evolución. Siguiente persona. Salió de la ventilación. Puedo ayudarte. Gracias. Me salvaste la vida. No hay problema. Bueno. Alguien en la vida real se convirtió en el paraería de truco o trato. Guau, estás inspirando a los niños. Bien. Nadie lo amó en toda su vida. Espera. Muéstrame. Amo la escuela. Eres nervioso. Estoy muy triste. Está bien. Esto es muy triste. Bien. Es feo debajo de la máscara. Feo debajo de la máscara. Esto es muy triste. Pero no es malo, amigo. Bien. Guau. Esta es su cara de la vida real. No eres feo. Siguiente. No puedo salir de este disfraz. Lo siento por ti. Todos se burlaban de él porque era alto. Hermano, pégale. Pégale. Te estaban acosando sin razón. Estás siendo castillado. Oh no, no. 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 Oh, wow, eres fanático de Minecraft Bien, bien Gracias Se estaba convirtiendo a los niños en juguetes Se convirtió en mutante después de beber la poción equivocada Es malo Es una poción normal ¿Qué es esto? Estaba rompiendo todas las reglas en el parque para obtener la última evolución Y convertirse en rojo De nuevo malo Tu pasado no se ve bien Cuando jugaba al escondite consiguió su lugar en el baño De acuerdo, malo Rojo De acuerdo, siguiente Chico rojo Se volvió super realista pero quería hacer más Puede convertirse en un tobogán Su evolución mutante fue repugnante De acuerdo, quiero ver tu evolución Así que vea bueno Wow, tu cara de la vida real Sí Ve a encontrar una mejor evolución Oh Está bien, para obtener la última evolución Debes recolectar todas las diapositivas No, lo haré yo Yo primero No, yo lo haré De acuerdo, el mío está ahí Entendido Oye No se ve realista Fui estafado Está bien, debemos saltar a tus diapositivas Yo primero Ja ja ja, salto corto No, no, no Lo que debo ser mejor Injusto Lo hizo Yo también Wow, me veo increíble ¿Qué? Debo ser mejor Ja ja ja, es real Puedo volar Esta es mi evolución Amigo rojo y otros están muertos El amigo verde es el primer sospechoso Él nos estaba molestando Oh Dios, él era malo Veo una pluma amarilla ¿Fuiste tú, amarillo? Nunca haría eso con él Agarraba a la gente Pero no a él Así que nunca lo hice con rojo Ella está mintiendo Ella está mintiendo Ella lo asustó Hora de cenar Mis hijos Oye, déjame No me siento bien ¿Dónde está nuestra mamá? Asustaremos su corazón No me siento bien Mamá, mamá, mamá Hijos Entonces tenemos al asesino No, no fui yo Ay, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto, hermano? Oh Dios Lo siento Pensé que eras rojo Espera ¿Así que querías matar a rojo? Permíteme mostrarte lo que me hizo Oh Dios Qué bonita casa Permíteme mostrarte lo que me hizo De acuerdo De ninguna manera Creo que podrías haberlo matado como venganza Molado Molado fue asesinado ¿Por qué hay agua? Oh Dios ¿Skiri? ¿Lo hiciste tú en el baño? Jugmen, papá, ayuda ¿Mataste a rojo? No Lo convertimos en uno de nosotros Me duele la barriga ¿En qué me he convertido? ¿Por qué soy un inodoro? Oh Dios ¿Pero qué pasa con Lukis? No Solo morado y amarillo De ninguna manera ¿Pero qué pasa con Lukis? De acuerdo También les dimos puñetazos Los mataste Vas a ir a la cárcel Espera ¿Qué? Rinase ¿Por qué hiciste esto? Quería sacudirlo Oye ¿Quieres un batido? Sí Tan bueno Na 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 Uéme Qué diablos ¿Quieres un batido? Sí Tan bueno Así que lo mataste No Mutaron No siento mi cuerpo Yo también ¿Qué? Se volvieron repugnantes Sí Pero espera Ahora necesito probar mi propio batido Espera Escucho algo Ay ¿Por qué me asustaste? ¿También asustaste a Rojo? No Estaba enojado con nosotros Porque estábamos cantando Deja de cantar Deja de hacerlo ahora Ja 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 Ahora es mi turno de asustarte Así que ¿Ganaste esta batalla? No Porque tenía un ejército de Lukis Pensaste que me venciste No por mucho tiempo Lukis Ataquen a él Nuestro papá nos dijo que te derrotáramos Así que Ja 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 Perdiste la cabeza Wow Lukis son fuertes Verdad Oh no Están muertos ¿Quién hizo esto? Espera ¿Qué? Técnico Vuelve aquí Oh no Me encontraste ¿Qué es este lugar? No lo sé No maté a Rojo Todos me acosaban Incluso los niños Tiene una barba falsa Definitivamente no es sospechoso Oye ¿Quién eres? Yo soy Skibi Baby No, me refería a él ¿Qué haces aquí? Tenía mucha hambre y comí Lukis Lo siento Espera ¿Qué? Espera No me siento bien Tenemos que salir de aquí Vamos a destruirlo Oh Dios No me siento bien Finalmente Nunca comas Lukis de nuevo Para mí no eres sospechoso Espera ¿Por qué alguien está gritando detrás de mí? Hey dime una cosa ¿Qué está pasando aquí? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Puedes estar quieto? ¡Tengo que dormir! ¿Por qué están gritando chicos? Porque vimos a Rojo muerto Y él me convirtió en una pizza en el pasado ¡Joder! Disfrutar de la pizza ¿Qué diablos? ¿Lo mataste por esto? No, nunca ¿Quién hizo esto? ¿Mataste al amigo Rojo? Nunca Él fue mi creador Crearé los mejores memes de todos los tiempos Niños, entren Soy el primero ¿Zapato con hebilla o nada? Zapato con hebilla ¡Wow! Camisa negra Esto es genial ¿Pelo largo o normal? ¡Pelo largo! ¿Youtube o TikTok? ¡Tik Tok! Delgado Micrófono Me toca a continuación Sombrero rojo o gorra de piloto Rojo Genial Gafas o gafas extrañas Las normales Pantalones blancos o verdes Blancos Camisa roja o azul La roja Cadenas Y barba Esquirid y bo Es mi turno ahora Morado o verde Morado Wow KFC o McDonald's McDonald's Payaso o cabeza de Grimnase Grimnase Wow Batido de Grimnase o normal Grimnase Genial Alto Cuchillo Bueno Creo que están listos Ja 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 Oh Dios Es increíble que te haya creado Oh Dios Está muerto ¿Quién hizo esto? ¿Naranja? ¿Mataste a Rojo y a él? No Pero él convirtió a mis hijos en mutantes Creo que es hora Ja ja Estos niños son perfectos Déjame llevarlos Por favor Los convertiré en mutantes Son perfectos Ja ja Oh Dios Él era muy malo También hizo una batalla de sustos con nosotros Batalla final de amigos arcoiris personalizados versus normales Amigos sean versus amigo largo Ven aquí Ahora yo Mi turno Ja ja Hermano Naranja es un perdedor Ganaste Azul versus azul amarillo Ven aquí Ah ah ¿Qué? Amarillo es el ganador Siguiente amarillo versus amarillo Victoria fácil Mi turno Amarillo personalizado es el ganador Morado o marrón Será una muerte fácil D Mi turno Marrón gana Ahora rojo versus cíclope azul Empate Mancha verde versus amigo verde Ven aquí Ahora me toca a mí Mis bebés ganaron Así que el resultado es que los necesitamos en el capítulo 3 Chicos Así que lo mataste como venganza Lo golpeé porque golpeó a azul ¿Por qué no pueden ser perfectos? Ustedes también me decepcionan No hablamos del doctor rojo Oh Dios Así que lo mataste No ¿Quién hizo esto? Camarógrafo ¿Mataste a azul? No Solo estaba mostrando sus caras Voy a mostrar todas sus verdaderas caras Primero rojo Técnico Lo siento Fui rojo todo este tiempo Oh Dios Muy buen giro en la trama Luego amigo Sean ¿Una chica? Si Era una chica ¿Qué me has hecho? Azul Oh Dios Naranja me hizo esto Hola amigo Siguiente Naranja El hombre G Siguiente amarillo Un piloto Jaja ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás haciendo? No No Por favor Detente Puedo explicarlo Bienvenidos a sus nuevos cuerpos Amarillos Me convertiste en un monstruo Wow Historia triste Él te cambió Verde Estás ciego Déjame ir Wow Triste Morado Jumen linda cara Siguiente son Lukis Camarógrafo ¿Qué? Último Amigo rosa Wooly De acuerdo Eso es todo Así que no lo mataste Wow Si Stevie Bob Mataste al camarógrafo No Lo prometo que no lo hice Creo que estaba demasiado gordo para este juego Mi cena Mamá ayuda Es hora de atraparlo Es demasiado pesado No puedo sostenerlo más Es demasiado La 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 Amo a los amigos arcoiris Yugmem La próxima persona para asustar ¿Crees que puedes asustarme? Nunca Jaja Fácil Nana Yugmem ¿Qué es eso? Animales adorables para montar ¿Qué? Jaja Vamos Eres demasiado gordo No nunca ¿Qué has hecho? Es tu turno ¿Por qué hiciste esto, hermano? Lo siento Me gusta asustar a la gente ¿Qué está pasando? Oye tú ¿Qué? Conozco la voz del asesino Escúchala Entonces Si revisamos sus voces Sabremos quién es el asesino Vamos a ver Claro No sospechoso Claro, pero no ese Tú No sospechoso I just got the grimace shake Ooh, that sounds delicious Do you want the grimace shake? Yes, it's so nutritious Bien Ahora ustedes chicos No sospechosos Caras feas Pero no sospechosos Trillizos De acuerdo No sospechoso Qué diablos No sospechoso Siguiente Siguiente Vampiro Último No quiero cantar Bebes Es el asesino Niños, este es el mejor parque infantil del universo Vengan y jueguen Oye Nuestro parque infantil es un gran fracaso de construcción Mira Debemos detenerlo Es muy seguro Ja, 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 ja No voy a escucharlos Ja, ja, ja Al día siguiente del tobogán de amigos arcoiris Debo deslizarme en él Igual Primero revisa tu altura ¿Qué? ¿Por qué? Estos niños fueron allí sin él No hagas preguntas tontas Soy primero Oh no No te preocupes Ve, te ves bien Gracias Espero lucir bien también No, no lo haces Ve al tobogán para niños Quizás aquí encuentre algunos amigos Nos encanta Fortnite Nos encanta Fortnite Hora de deslizarse Tengo miedo Dios mío ¿Qué acaba de pasar? No te deslices ¿Qué? Oye Para Algo está atrapando a los niños ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Este parque infantil no es normal Oye Todos salgan de este parque infantil Está embrujado ¿Qué? Corran ahora Oye Seguridad Sáquenlo ¿Qué? Vete niño Jamás Dios mío Fuera Segundo intento No me agradezcas por esta voz en off Bien Estoy disfrazado Hola Revisa tu altura Bien Ningún problema señor Oh Estoy tan cerca Vete novato Eres demasiado pequeño No Segundo intento Debo entrar ¿Qué es este lugar? Déjame entrar aquí Genial Vamos Deslízate más rápido Está bien No Espera ¿Eh? Morirás Jaja chico No puede ser así chicos Deténganlo ahora Jaja perdedor ¿Tienes miedo de deslizarte? Fácil Espera ¿Qué? Nunca me deslizaré de esto ¿Estás perdiendo en nuestra batalla? Nunca Guau Este tobogán Me convirtió en alto Es mágico ¿Qué? ¿Cómo? Jugarás mi juego ahora Jajaja Está bien Hagamos un torneo El siguiente deslizamiento es este Por 10 dólares Quiero 10 dólares Puedes ir ¿Qué? Acaba de morir Señor ¿Quién hizo este tobogán? No puedo decir Demasiado bueno Mi turno Eres demasiado pequeño Jaja Jaja Uno Cero El siguiente deslizamiento es por 1000 dólares y está en el cielo ¿Qué? ¿Estamos en el cielo? Es 100 veces más alto que el anterior Yo primero Alto Revisa tu altura Está bien Lo haré Puedes ir No me siento muy bien Mi turno No ¿Qué? Mi turno Ninguno de los dos puede ir Debo ganar más altura antes que mi hermana Espera ¿Qué es esto? Salta sobre mí Oh Guau Me hice más alto Ahora sobre mí Está bien Jaja Vamos Llegaré a este tobogán ¿Cómo me haré más alto? Mira detrás de ti Vamos Fácil Dispárale Siguiente salto Vamos No puedes ganar esto Vale El siguiente es sospechoso Lo hice Jaja Vamos Y último salto Gran salto Sí ¿Estás de vuelta? Sí ¿Estás bien? Sí Yo también soy bueno De acuerdo Ahora puedes deslizarte Tengo miedo Ve Mira y suscríbete O este tipo estará en tu baño No te arriesgues Pero estoy vivo Sí Yo también soy bueno Bien No ¿Cómo estás vivo? Espera ¿Eras rojo todo el tiempo? Llamaré a la policía Está bien Hora de calificar a estos criminales Solo quería hacer reír a los niños Atrapaba a la gente en su parque de terror Colocando cuchillas al final del tobogán Wow 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 Espera Es ilegal Te doy mal Era el criminal más peligroso Más que Jeff el asesino Oh my god Espera ¿Qué? Oh no Jeff Mal Construyó una base secreta debajo del parque infantil ¿Dónde está? Muéstrame Atrapó al amigo morado y lo acosó De ninguna manera Es verdad Sí Ve a la cárcel por el resto de tu vida Jaja ahora es hora de revisar a todos los que construyeron este parque infantil Me obligó a hacer esto Atrapaba a los niños después de deslizarse en el parque infantil Así que este es tu lugar Sí Belún Vaya Funciona Mal Su familia era rehén y tenía que hacer su trabajo De lo contrario El amigo rojo los destruiría De ninguna manera tiene a tu familia Sí Por favor Déjenos salir Por favor No es algo malo Lo siento mucho Se puso extremadamente triste y lloró todos los días después de que el amigo rojo lo atrapó No No puedes perder tus colores No te rindas Bueno Bueno Está bien No puedes salir de aquí Corre Corre niño Mereces ser libre Solo quedan dos ¿Por qué estabas trabajando en esos toboganes? Traté de detenerlo Traté de detenerlo Era el constructor del parque infantil y sabía que era peligroso Intentó detener al amigo rojo pero lo convirtió en esto Está bien Esas dos cosas fueron suficientes Te doy un sí Gracias Su familia lo odiaba después de que fue a la cárcel Está bien Mereces ser libre Amigo mío Ve Gracias El último Familia del amigo rojo Era mi hijo No yo Ayudaban al amigo rojo a atrapar a los niños en el parque infantil ¿Estás serio ahora mismo? Oh vaya El niño era extremadamente malo como su papá Así que crió a este niño para que fuera tan malo como él Basta rojo Oh no Se pusieron tristes después de entrar en la cárcel Mereces estar triste No Ve a la cárcel Por favor no Fue un día muy productivo Jolo Estoy feliz de que rojo haya ido a la cárcel Reanudemos nuestro torneo No sé si esto es seguro Pero cuesta 10.000 Dios mío ¿Quién construyó esto? De ninguna manera No sé sobre este tobogán ¿Quién construyó esto de nuevo? Jajaja era fácil Mi espalda Dios mío No es seguro Pero debo hacerlo ¿Quién lo colocó aquí? Pero lo hicimos Hora de los últimos deslizamientos El siguiente deslizamiento es demasiado peligroso para ti, novato Para mí, nunca Dios mío Quizás lo sea Queremos deslizarnos Ira Espera ¿Quién estaba haciendo estos toboganes? No parece seguro Desliza Tengo miedo Oh no Mira Se destruyó No me deslizaré desde aquí Te rindes Jaja Agri Bien Hazlo primero Fácil No me siento muy bien Dios mío No sé si está viva Pero déjame intentarlo Sigo vivo Bien El siguiente tobogán es súper peligroso Solo un 1% sobrevive en este deslizamiento Bien Voy primero Vamos Lo hice Dios mío No puedo creerlo De acuerdo Mi turno ¿Yenne? No Murió ¿Por qué incluso empezamos esto? Espera No puedo ver Te unirás a ella No Yo también morí Dios mío ¿Dónde estoy? Dime Moriste Ahora debes calificar a estas personas para volver a la tierra ¿Quién es el primero? Adam Sí Se estaba volviendo demasiado fuerte Trípela Deja de levantar pesas Eres demasiado bueno Malo Hizo el pulso de lucha con un superhombre Oh my god ¿Y quién ganó? Dios mío Vale Veo quién ganó Pero pelear es malo Rojo Tenía el poder de cambiar su cuerpo Wow Esto es genial Pero aún así no puede ser bueno Siguiente Soy Benten Wow Vi tu programa cuando era joven Buena Se transformaba en un monstruo diferente cada vez que tocaba su reloj Espera ¿Este reloj? Sí Esta evolución es rara Yudmem déjame cambiarme ¿Qué es esto? Su reloj tuvo un error y accidentalmente se convirtió en Piri Estuvo atrapado en el cuerpo de Piri de por vida Bien No eres una mala persona Ve a lo bueno Tuvo 100 hijos y extraña a la policía Espera ¿Qué? ¿Cien? Este es mi hijo Triple A Esto es demasiado hijos Le encantaba comer donas Me encanta No puedo culparte Quiso destruir el cielo Deja de destruir el cielo Vas a lo malo Triple A Fue fácil Siguiente El padre F golpeaba al hijo F Oh no No me gusta ¿Por qué? Papá Para Dios mío ¿Has visto esto? Malo Comían el alfabeto en la cena Esto también es malo La madre y el hijo tenían miedo del padre porque se enojaban malo Muy rápido No mereces el cielo Lárgate Gracias Bien Estoy de vuelta en la tierra pero ahora debo vengarme Oye Se quejí Ja 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 Hagamos el trato ¿Qué trato? MMM seguro Deslízate aquí Si pierdes vas a la cárcel para siempre pero si pierdo puedes convertirme en amigo del arco iris Trato Hijo Prueba primero Tengo miedo Es demasiado rápido No sobrevivió Tu turno ¿Qué? Ay Lo hice Dios mío Ahora veamos como lo hace rojo ¿Cómo hizo eso? Mi turno Vamos Explotó Así que Brook Julen está volviendo a la normalidad Sí Adiós a todos y gracias por estar aquí